La categoría es Mi Tierra. Miss Vallarta. Ay, la sireniurca. En esta pasarela yo les estoy mostrando lo mejor de Puerto Vallarta. La estatua del Caballito de Mar en colores menta, verdes, un reflejo de mármol. Ah, no es cierto. Cristian, ¿qué shampoo usas? El mismo que ella. Aguas con esa chica. Regina Voce. Tengo un look espectacular, sublime, porque además trae un sublimado de la Ciudad de México en la falda. La cinturilla es el Museo Sumaya y yo soy el ángel de la independencia al máximo esplendor. No, 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 me veo espectacular, divina, impresionante y manejo la pasarela como ninguna otra. Ana iba a creer esas alas para sálvame. Pero a ella le gusta emplateado. ¡Deslumbrante! Serena Morena. En vivo y en directo de la Feria de San Marcos. Para mi primer look estoy inspirada en la Feria Nacional de San Marcos. Traigo dos gallos que van a pelear en el escenario y obviamente también vengo como la reina. Que no cante porque se le salen los gallos. ¡Christian Peralta! ¡Qué bonito nombre! Todo un tarito de cajeta. Esta noche pretendo sorprender a los jueces porque ustedes saben que la primera impresión es importante. Este vestido en forma de globo plisado. Quería representar los jarritos de Tlaquepaque porque yo soy de San Pedro Tlaquepaque. ¡Jaripera! Aparece ese maravilloso traje de listones con una frescura en transparencias. Yo creo que el jurado lo dejé con la boca abierta. ¡Jaripera! 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 ¡Arriba, Guadalajara! ¡Chingo! ¡Jalisco, no te rajes! ¡Margaret y ya! Ay, me recuerdo cuando mis vecinos dejan la basura siempre en la Ciudad de México afuera. ¡Cucurrucucú, dragona! Para esta pasarela decidí representar en la Ciudad de México, que es llena de basura, llena de palomas y sobre todo llena de caca. ¡Ámolos! ¡Risa! Traigo un mensaje bastante controversial. Ya verá cómo lo toma el jurado. ¡Gala Varo! ¡Tras, tras, transparencia! En Michoacán tenemos el Santoro de la Mariposa Monarca, donde llegan las mariposas en etapa reproductiva, como yo que siempre ando en etapa reproductiva. Quería rodearme de ellos en una base de una tela transparente rosa, que se viera la desnudez, la cristálida, y que representara también Morelia, la ciudad de la cantera rosa. ¡Ay, mariposona! ¡A otra cosa, mariposa! Vermelia Noa. ¡Muy bonita muñequita! Ella viene de Querétaro, ¿no? Querétaro. Entramos con una muñequita preciosa, pero un tanto picara y juguetona. Te está mostrando su vestido, porque, claro, ella puede. Peinando la muñeca. Se le quiebra la muñeca. Mira, ¿con que no se le salga el muñeco? ¡Argenis! ¡Sí, guagua! ¡Ay, abrázame muy fuerte! Mi look está inspirado en mi tierra, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo le quise dar un poquito más de auge a el grupo indígena Los Tarahumaras. Está precioso, pintado a mano, Juan Gabriel y su Noa Noa. ¡Oh! Diaper booty. Mami, I need a diaper change. Juárez in the motherfucking house. Matraca, traca. Uy, ¿quién es la más cara? La danza del torito. Yo llevo los cuernos, soy el toro, llevo el diablo y la muerte y llevo una máscara de maringuía. Mi chicote para darles a todas. ¡Vamos! Pégame, pero no me dejes. Es como caperucita mexicana, ¿no? Exacto. Ahí va tu lobo, caperucita. ¡Pixi, pixi! El zorro. La zorra. Mi traje típico es toda una fantasía de Ciudad de México. La Plaza Garibaldi. A pesar yo de ser la dama del blanco y negro, traigo unas rosas espléndidas, oscura, misteriosa, barroca, pero no triste. ¡Chente Gaynandes! El parte oscuro del teatro Garibaldi. ¡Vámonos a echar unos tequilones a Garibaldi! ¡Vamos, toques, toques! ¡Oh, no! ¡Lady Kero! ¿Mushe o musher? Exacto, musher. ¿No te parece excelso cómo me veo? Una mushe casándose, toda una novia, diosa, su ramo, el velo, el vestido blanco, la joyería hermosa del Istmo de Tehuantepec, Lady Kero, icónica. ¿Virgen del matrimonio? Obvia que sí. Ay, ¿cómo que virgen? Esta mushe sí se casa. Les aviento el ramo, todos se botan como unos leones. Agarrarlo, y eso para mí ya fue un win. ¡Games!